VAMOS 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 VENGA CHAVALES Mira mira que cochazo No, el piso tercero tío Tu estas mal Ala, pero que es esto, por que? Vamos Ya Vamos coche coño Joder, os vais a tomar por culo enseguida tío Ya me habéis dejado atrás Mierda esta misma carrera He muerto, he muerto No se quien se ha pegado ahí chaval No pasa nada, no pasa nada Uff, uff Vamos, vamos, vamos Dios, casi me muero Joder, ya estoy ultimo tío Me cago en el Predator Predator muérete ya tío Vamos, te voy a pillar eh Predator Vamos Yo estoy atrás, yo soy aquí La sanguejuela La minima que la cagueis estoy yo por pasaros Nooo, me cago y me vienen a mi los coches, sabes? Tócate los cojones Hostias Se ha chocado tío y ha acelerado antes que yo Tócate los huevos, tío Osea, voy a quitar la mus... ¡Hostias! Se me ha olvidado quitar la música, mierda Ahí Coño, que en Youtube aquí no se puede poner música Con copyright Copyright, copyright Venga Se me ha olvidado Nooo, ahora apareciendo Ya he muerto Ya está tío Osea, como no os caiga eso o algo y os tiréis del coche o lo que sea tío He perdido Joder, tengo el coche como nuevo, así que voy a ir Vamos, coño Tengo que ganar Como sea Joder, entrate los cojones Aquí los coches, todos van a por mi ahora, sabes? Como saben que soy el bueno, pues van a por mi Esperaros, vale Esperaros, vale Stop Stop si, no? Vamos, vamos Ostia Como, me puedo retirar de la carrera ya o que? ¿H sources? Jajaja 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 ¡Pandera blanca! Yo me de retiro ya Yo me voy a boxes o algo tío Un espectador o lo que sea tío Vamos, vamos Buah tío La vuelta perfecta sin pegar un solo golpe chaval Ah, me la pegaré ¡Eh, no, no, no! Hostia, la primera curva, tío Ese salto es mortal, eh La primera curva, tío, es... Ahí he jodido la anterior carrera Y casi jodido ¡Vamos! Yo soy el último, gilipollas ¿Cómo me van a coger? Yo soy el último Yo soy el último ya me retiro, tío O sea, toma por culo Escojo el coche No vuelvo a tocar hasta que pase la carretera He tenido tocando los huevos en la carretera ¡Vamos! Joder, y encima la puta farola que es de oro, tío ¿Qué es de cemento, qué, tío? Flipa, chaval Los árboles, tío, joder Todo, en este juego todo está difícil ¡Guau, lo veo, veo, eh! En verdad veo Me cago Me sacáis 20 segundos 24 Madre mía, chaval ¿Dónde ves eso, tú? Le das como para ver el mapa ¡No! ¡De frente, tío! ¡De frente, no! Tranquilo, tranquilo Ya está, veo, veo, veo No, tío ¡Venga, tío! Este coche siempre está aquí Me voy a cagar en este momento ¡Mierda! Por ver los putos resultados, tío ¡Joder! ¡Hostias! Si está a 5 segundos, tío He destrozado el coche en una puta curva, tío No me jodas Así es como se joden las carreras, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, estaba por culo, o sea, yo abandono, eh. Os vais a cagar, chavales. Os vais a cagar, eh. ¿Están atrás, estás? En el sentido contrario, a ver quién encuentro a vosotros dos cabrones que he choque, chaval. A los dos, seguramente. Abandono. Abandono, eh, de verdad. Abandono una partida. O sea, una partida no, pero a la verdad sí. A ver, a ver, a ver. Hostia, es que en realidad aquí te chocas una vez, tío, y te jode todo, eh. O sea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, me equivocamos! Creo que es la última vuelta. ¡Sí! Última vuelta, ¡vamos! ¡No me jodas, que estás jugando! ¡Miren, miren, miren! ¡No! ¡No! ¡No, en la última vuelta no, tío! ¡No! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Estás dentro del coche, tío! ¡Qué, cabrón! ¿Qué le ha pasado a Freddy, tío? ¡No! ¡No! ¡Tengo el coche, tío! ¿No está? Porque te has asegurado la victoria, te lo digo todo, chaval. ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me han traído ya de ahí? ¡Corre del coche! ¡Capá, se va por el drito! ¡Hostia, más ajo de la calle, chaval! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me va la vida, tío! ¡Es que me vais a posar doble vez, tío! ¡Qué vergüenza! Ostia Vamos joder Tu eso de los segundos esta un poco mal, no? Antes me ponia cuando has dicho que abandono la carrera un poco antes ponia cuarenta segundos y ahora me pone treinta y nueve Alale igual que me he gogeado algo Que bueno tio Que bueno estaba aí Wow esos fríes Tu flipas como tengo coche tio Venga chavales, yo os pillo, yo cojo un atajo por aquí No, esto es puente Pero, si acabas la carrera tendreis que esperarme a mi, esa es mi pregunta, ¿sabes? No, te esperan un rato a ti, si no llegas, pues te cortan Ay, vale, te espero, porque yo aquí ya abandono, pero vamos Vamos, joder Estoy cerca, estoy cerca La venganza será mía Dos checkpoints, tío Uno Mira, meta Tan, 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 tan Yo estoy haciendo ronda de calentamiento aún, ¿eh? Víctor De calentamiento No, 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 no Música 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 Música